La Dirección Provincial de Bienestar Social ha acogido la presentación de los nueve talleres que ofertará la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas con financiación del Gobierno Regional. Se trata de nueve talleres de nivel de formación preventiva que girarán en torno a dos ejes, calidad de atención a mayores y cuidar sus derechos. Queremos que los mayores sigan aprendiendo y para eso la Federación hace este tipo de actividades, la utilización del smartphone y llegar a las nuevas tecnologías para los mayores es importante. En esta nueva edición de cursos, algunos repiten por la buena acogida de años anteriores. Temáticas variadas desde el manejo de dispositivos móviles, pasando por entrenamientos mentales o inteligencia emocional para afrontar las dificultades de la vejez. Además, los mayores podrán aprender a jugar con los pequeños de la casa. Es una de las novedades que se incorporan este año. Se trata de un taller intergeneracional que se une a otros, lo más variado. La estrella de las actividades es la gimnasia, es el ejercicio para mayores, aparte del servicio de podología, como decía el director provincial. Entonces, ellos están aprovechando, yo creo que de la mejor manera, son los recursos de Castilla-La Mancha, porque ni son del director, ni son míos, ni son del presidente García Páez, son de todos los castellanos manchegos. Talleres con los que se busca mejorar la calidad de vida de los mayores de la provincia de Guadalajara, en los que el Gobierno regional invierte 235.000 euros. Cantidad que ha destacado el director provincial y que harán que se mantengan los buenos resultados en materia de dependencia, avalados por la última valoración del observatorio. La última valoración que nos ha hecho, estamos en el 8,2. Somos una de las principales comunidades autónomas que hemos evolucionado y tenemos una buena nota, estamos dentro de las primeras. La presentación se ha hecho ante la presencia de representantes de 75 asociaciones de toda la provincia de Guadalajara, a las que, por cierto, invitan a que sigan trasladando sus necesidades y demandas para nuevos talleres.